Muy buenas a todos y bienvenidos a siguiente pregunta número 61 Bien, hace ya unos días, concretamente cuatro, me pone aquí que subí al apartado de la comunidad el post donde podías dejar la pregunta o el comentario que quisierais que leyera en el siguiente vídeo y vamos a ello El primero es de Juanra y me pone que si tuviera que comprarme un smartphone de alrededor de 700 u 800 euros ¿Cuál sería? Gracias Pues por 800 euros yo imagino que podría encontrar a lo mejor si fuera para mí, para utilizarlo todos los días y no cambiar Intentaría pillarme un iPhone, por lo que digo siempre que las cosas que yo hago normalmente funcionan mejor en Android o sea, en iOS que en Android y entonces me intentaría comprar el iPhone más actual que pudiera y más nuevo por 800 euros Creo que esa sería mi elección Pero claro, no todo el mundo hace lo mismo que yo El siguiente comentario es de Patricio Comenta Samsung nos está tomando por imbéciles con todo el marketing del IA Hombre, yo no he probado aún los S24 pero sé que las novedades principales están relacionadas con software con el apartado de la inteligencia artificial que está tan de moda ahora Habrá que ver si el que se va a comprar ese teléfono realmente va a utilizar todas esas novedades que tiene o no las va a utilizar y le vale perfectamente con el modelo del año anterior que será más barato Pero vamos, no te está tomando el pelo Simplemente te está diciendo lo que ha añadido de nuevo al teléfono ¿Que tú lo vas a utilizar? Pues te valdrá la pena comprártelo ¿Que ves que no lo vas a utilizar? Pues cómprate el del año anterior El siguiente comentario es de José y me pone Hola Tolo, tengo el Mac Mini M1 y un teléfono Xiaomi Mi 11 Lite No consigo pasar los archivos del teléfono al Mac Mini ni de broma Estoy usando Android File Transfer y me da error ¿Se te ocurre alguna solución para pasarlos? Bueno, a mí me ha pasado a veces que me da error al conectar el teléfono pero da igual que sea el Xiaomi que cualquier otro Android y a veces la solución más rápida ya que, por ejemplo, el Mac Mini que tengo yo el M1, el M2 Pro inicia súper rápido pero la solución más fácil y más rápida es apagar el ordenador y volverlo a acender darle a reiniciar con el smartphone enchufado haces exactamente lo mismo con Android File Transfer y entonces a mí no me da error así que te recomiendo que hagas eso cuando tengas algún problema de que no le da la gana pasas las fotos, reinicia y si no te funciona, pues hay diferentes aplicaciones como AirDroid, por ejemplo es una aplicación que te instalas en el ordenador y en el móvil y te deja hacer un montón de cosas no solo pasarte los archivos sino muchas más cosas que están muy guay pero vamos, yo probaría lo que te he dicho reinicia el ordenador es un poco Windows esto pero a mí me ha funcionado el siguiente es de User ¿con qué cámara y objetivo puedo comenzar a grabar vídeos en YouTube? le pregunté que qué tipo de vídeos y a qué distancia iba a grabar y en qué condiciones no voy a hacer como hacen muchos no, no, cómprate el 50mm el objetivo 50mm ¿para qué? no lo sé pero tú cómpratelo aunque luego no te sirve para nada porque es muy bueno depende para grabar vídeos en YouTube es que tampoco me has puesto ni el precio ¿con qué cámara y objetivo puedo comenzar? mira, para comenzar me has pedido una cámara la Sony ZV-E10 y con el objetivo de kit el 1650 para empezar y que no sea muy caro yo creo que a cualquier persona que vaya a empezar a hacer vídeos en YouTube esa combinación le puede servir para empezar Sony ZV-E10 con el objetivo de kit 1650 te podría ayudar más si hubiera sido más específico el siguiente mensaje es de Mario saludos desde Honduras ¿ha pensado en algún momento evolucionar el canal? generar otro tipo de contenido más que todo como expandir la diversidad del mismo a Mario también le pregunté que qué tipo de contenido que no suba ya ¿por qué le pregunté esto? pues porque precisamente uno de los motivos por los cuales mi canal no crece más es porque no estoy centrado en un solo tema si yo solo subiera reviews cada semana o cada pocos días de smartphones solo smartphones más gente vería mis vídeos porque sería gente que cada vez que quiere ver algo de smartphones iría a mi canal como he contado muchas veces no hago eso ¿por qué? porque me aburre si solo subo vídeos de eso es como si fuera un trabajo que es cada día lo mismo lo mismo lo mismo y me quemo y como esto no es un trabajo que sea obligatorio dejaría de hacerlo así que subo vídeos de smartphones pero también de otras cosas que me interesan a mí así que como podrás ver si te fijas en los vídeos que subo yo pues es bastante variadito ¿vale? aunque sea contraproducente para mí ahora si te refieres a otro tipo de contenido que no sea el que hago ya pues no sé no sé tendrías que especificar un poquito más pero vamos si echas para atrás en mi canal hay vídeos de muchos tipos no solo de tecnología o recetas de cocina o yo que sé o videoblogs o vídeos de opinión hay bastantes cosas tutoriales de cosas que a veces no tienen ni que ver con tecnología no sé date una vuelta por las listas de reproducción que tengo porque tengo bastantes temáticas a pesar de que eso me pueda afectar en el canal para mal el siguiente es de hablemos de móviles tienes pensado subir contenido a tiktok creo que es una buena forma de viralizar tu contenido y que te conozca más gente para así empezar a seguirte en youtube y hablemos de móviles creo que le dejé sí le dejé mi cuenta de tiktok porque hace tiempo que tengo tiktok y a veces subo cosas ahí a mí de momento no me ha servido para nada pero bueno también me ha dejado otro mensaje buenas tolo noto en los demás youtubers tecnológicos de móviles que últimamente están subiendo menos reviews de móviles en concreto y más sobre cámaras gadgets etc en tu caso has notado el descenso de reviews de móviles pues para saber eso tendría que estar suscrito a muchos canales que hicieran reviews de móviles y como es una cosa que hago yo pues obviamente no estoy suscrito a muchos canales que hagan reviews de móviles y si estoy suscrito a alguno no suelo verlas todas las que suben ¿vale? ¿por qué? pues porque no es una cosa que a mí los pruebo yo los teléfonos no me hace falta ver reviews antes sí cuando no tenía la posibilidad de probar teléfonos sí miraba muchas o cuando me tenía que comprar alguno también miraba muchas para saber cuál elegir ahora como cada semana me mandan uno sin tener lo que comprar pues no miro otras reviews así que no te puedo decir si los demás canales de tecnología que hacen un contenido parecido al mío ahora están subiendo menos contenido sobre smartphones porque no lo sé sinceramente Zumarro ¿para cuándo vídeos de ofertas como los que hacías antes de fin de semana? pues cuando alguna tienda que colabore conmigo me ofrezca hacer ese tipo de colaboraciones Harler ¿cuándo has tenido Samsung has llegado a utilizar el ecosistema alguna vez? tablet, auriculares, reloj, etcétera si es así ¿qué te pareció? un saludo pues no lo sé si alguna vez he llegado a tener a la vez la tablet, el reloj, el smartphone me parece que no ¿sabes? pero sí que lo he tenido todo por separado y no sé cuando dicen el ecosistema si es tener un producto de cada categoría pero de la misma marca pues sí lo he probado ahora si te refieres a hacer algo entre ellos no sinceramente no no lo hago lo máximo que hago así de ecosistema en Mac o en Apple es utilizar el AirDrop cuando tengo un iPhone que lo que hago es pasarme fotos y vídeos del iPhone al Mac y eso es lo que utilizo de su ecosistema imagínate si me hace falta a mí el ecosistema de los de los cacharritos ¿sabes? yo lo mezclo todo lo mezclo todo y lo utilizo mezclado el siguiente es de Guz ¿vale la pena comprar un auto de poco consumo y perderse toda la diversión de llevar un V8 americano con cambios manuales? imagino que no eres de España en España lo normal los coches normalitos son son manuales los más baratos son con cambio manual entiendo que en Estados Unidos y por ahí los más normalitos son automáticos y si quieres uno así para correr y tal ya los pillan con cambio manual también a propósito para poder exprimirlos más ¿no? tu pregunta creo que no está bien formulada porque dices que si vale la pena comprar un auto de poco consumo y perderse toda la diversión de llevar un V8 americano con cambios manuales yo creo que eso depende más bien de si puedes permitírtelo ¿no? porque a lo mejor a mí me encantaría tener un V8 americano con cambios manuales pero mi economía no me da para tener un V8 y tengo que tener yo que sé un coche mucho más económico que consume poco y perderme esa diversión por narices ¿vale? yo en su día también tuve un coche que corría mucho y disfruté era con cambios automáticos para que veas que a veces cuando subes de categoría y tal el bueno el caro el que corre es el que lleva marchas automáticas pero vamos eso depende de cómo compres el coche lo puedes comprar con marchas automáticas manuales y tener más potencia menos potencia aquí da igual eso pero si no tienes un nivel de economía adecuado pues te tienes que comprar el coche que puedas mantener ¿vale? y el que sea acorde a tu nivel de vida si no tienes un nivel de vida bastante alto me parece que mantener un V8 es un poco difícil ¿sabes? siguiente mensaje de Alexis las IA son el siguiente paso de evolución de los smartphones o será solo modo pasajera saludos desde México bueno no te puedo decir porque no soy adivino lo que sé que te puedo decir es que la IA ya está dentro de los smartphones y en muchas aplicaciones o sea yo creo que va a ser a día de hoy ya es una herramienta más que meten para que las utilicemos y creo que el rollo será que le pilles el truco a utilizarlas ¿vale? porque si no va a ser cuando te quedes un poco rezagado si no sabes utilizar las opciones que te dan aunque bueno creo que muchas de las cosas de IA vendrán ya implementadas siempre estoy pensando en tema de las cámaras ¿sabes? harán cosas ya automáticamente por IA para que todo se vea mejor y vaya mejor las cosas sin que tengas que realmente tú saber utilizarlas aunque luego habrá cosas que si tú sabes utilizar esas herramientas pues irás un pasito por delante de los que no saben el otro día leí no sé dónde que decía uno la IA la inteligencia artificial no nos va a robar los puestos de trabajo lo que va a hacer la IA es hacer que la gente que no sepa manejar esa tecnología se quede si los puestos de trabajo porque la gente que sí que sepa utilizar esa herramienta pues le quitará los puestos de trabajo a esta gente que no sabe o que no se adapta ¿será alguna razón técnica para que los smartphones de un nivel alto en IP no tengan jack de audio en IP ¿qué es? no sé si te refieres a los niveles de gama alta que no tengan jack de audio pues básicamente creo que es para que utilices auriculares de su misma marca bluetooth aunque puedas emparejar a otros por estética suelen decir y tal imagino que por costes a lo mejor también por diseño pero vamos que a mí no me molesta para nada un jack de auriculares ¿sabes? yo creo que lo hacen más bien para que te compres auriculares bluetooth y gastes más Vicenç ¿qué opinas de los nuevos poco x6 y m6? parece que vuelven a ofrecer una mejor relación precio-rendimiento pues no lo sé del m6 no lo sé y del x6 tampoco estoy ahora mismo utilizando el x6 pro entonces cuando termine de utilizarlo esta semana sacaré el vídeo y comentaré qué tal de momento muy bien incluso el sensor de proximidad no me está dando problemas y en cuestiones técnicas pues bastante bien la ficha técnica así que bien ahora los que no son pro pues no los he probado sinceramente no sé qué tal van yo es que tengo que probarlos porque no me sirve de nada que tengan una ficha técnica súper buena y un precio súper bueno si cuando los pruebo tienen algún bug que hace que la experiencia de usuario sea mala y digas tú no no lo quiero usar ¿sabes? Anjo buenas tolo ¿se sabe cuándo va a incluir el iPhone la grabación en 8K? hace años que lo vemos disponible en Android pero ni rastro en el iPhone un saludo ni idea Tim Coop no me ha dicho nada no me ha mandado ningún whatsapp para decírmelo ni nada y es raro ¿qué más da? ¿tú tienes un televisor 8K? yo no entonces creo que en YouTube no se puede ni subir tampoco vídeos en 8K creo que lo máximo es 4K así que no sé poquita gente podía grabar algo con su iPhone en 8K y luego verlo en la tele suya o no sé es que ahora mismo todavía no hace falta yo creo en 8K siguiente es de Miguel Infoes canal de YouTube también os lo recomiendo y podcast hola tolo imagina que te roban todo tu equipo y te cierran el canal de YouTube si tuvieras que empezar desde cero en YouTube hoy con todo lo que sabes a día de hoy ¿cómo planificarías tu estrategia inicial para comenzar? ¿cuántos vídeos subirías a la semana? ¿y qué tipo de equipo considerarías comprar? ¿qué temática elegirías para tu canal? ¿y cómo te acercarías a las empresas en busca de colaboraciones y patrocinios? voy a desgranar la pregunta como se nota que es YouTuber ¿eh? ¿cómo planificarías tu estrategia inicial para comenzar? como aún tendría las demás redes en las demás redes que tuviera volvería bueno haría publicidad de mi nuevo canal para que la gente que me siguiera en las redes pues me encontrara allí si pudiera a lo mejor le pediría el favor a algún otro canal grande de tecnología que en algún vídeo comentara mi nuevo canal para ayudarme a recuperar los seguidores ¿cuántos vídeos subiría a la semana? pues los que pudiera o sea es una cosa que no subo lo que me da la gana subo lo que puedo normalmente por tiempo ¿y qué tipo de equipo consideraría comprar? pues depende del presupuesto si pudiera permitirme un presupuesto elevado pues ahora mismo si pudiera gastarme bastante pasta creo que me compraría ahora mismo ahora mismo la Sony A7 IV el 20mm f1.4 de Sigma el RAW de NTG el VideoMic NTG y el ordenador bueno pues el ordenador que pudiera ¿sabes? es que depende no me has dicho la pasta ¿sabes? porque si tengo bastante presupuesto pues intentaría comprarme el Mac Mini M2 Pro no me lo compraría me compraría el Mac Mini M2 normal a lo mejor porque yo creo que más o menos es lo mismo algún tipo de iluminación para poder grabar seguramente los tubos de Viltrox que analicé hace poco y si no tuviera nada nada de pasta o muy poquita pasta lo más probable es que me grabaría con mi smartphone para empezar ¿sabes? porque está visto y comprobadísimo que para conseguir reproducciones y suscriptores no te hace falta tener un super pedazo de equipo ¿sabes? con que hagas los vídeos que haces siempre pero con un audio normal y una imagen normal la gente te ve igualmente y cuentan igualmente las reproducciones no ganas más dinero porque estés grabando con un equipo que grabe con mejor calidad ¿sabes? con que sea suficiente para amortizar el vídeo es suficiente ¿sabes? ya luego es recrearte y quererlo hacer ya super pro porque a ti te guste mucho ¿sabes? pero todo depende del presupuesto si me pudiera gastar mucha pasta o poca pasta yo me adaptaría ¿sabes? como hago los cursos que me pide la gente cuando me dicen recomiéndame tal no sé qué no sé cuánto pero me quiero gastar tanto pues entonces ya me ajusto al presupuesto que me piden y ya les recomiendo en función a eso pues conmigo haría igual la temática pues obviamente la que me da reproducciones a mí porque es por lo que me conoce más la gente smartphones intentaría subir vídeos de smartphones pero en lugar a lo mejor de hacer solo un vídeo de una review pues a lo mejor estiraría más si no tuviera la posibilidad de hacer más vídeos de otras cosas en este momento pues a lo mejor en vez de un vídeo pues haría un vídeo de cámaras un vídeo de rendimiento otro vídeo de review a lo mejor tres vídeos por smartphone en lugar de uno esto ya lo hice en el pasado y como me acercaría a las empresas buscando colaboración y patrocinios pues ya tengo los contactos entonces simplemente me seguirían mandando productos porque tengo los mismos contactos a menos que esas empresas al ver que mi canal ya no es tan grande dejaran de mandarme las cosas porque dijeran no, no es que el canal ahora ya no tiene 280 y pico mil suscriptores yo creo que si tienen dos dedos de frente no harían eso porque en mi caso particular la gente que normalmente entra a ver mis vídeos es para saber si comprárselo o no y son gente adulta que tienen dinero para hacerlo ¿sabes? entonces a las tiendas que me prestan los teléfonos les interesa eso gente adulta que estén en edad de trabajar y que se meta a ver mi vídeo para saber si comprarlo o no no solo para chafardear y mirar la ficha técnica y fotografías para saber si es muy bonito o no muy bonito sino para realmente si quieren comprarse ese o quieren comprarse otro y eso es lo que hago yo en mi canal decirte eso además como puedes ver en mi caso no creo que fuera un problema muy grande que perdiera los suscriptores porque como puedes ver en esta fotografía tan solo el 21,9% de mis suscriptores ve mis vídeos la mayor parte de mis vídeos los ve gente que no está suscrito a mi canal ya sea por búsquedas de youtube porque posiciono a ver los vídeos por lo que sea ¿vale? o por el CEO pero como ves mayormente la gente que ve mis vídeos es gente que no está ni suscrita a mi canal así que no creo que me suposiera un golpe muy duro perder todos los suscriptores y empezar de cero ¿sabes? el siguiente comentario es de Dani ¿con qué porcentaje o cuánto porcentaje en impuestos se queda Hacienda con los youtubers? influencers instagramers etcétera por ejemplo si yo como youtuber gano o genero al mes 4.000 o 5.000 dólares ¿cuánto debo declarar y pagarle Hacienda? gracias de antemano por la respuesta un saludo pues tienes que mirar dependiendo del dinero que ganes en qué tramo estarías para saber cuánto te toca qué porcentaje te toca no sé si lo sabrás pero en España hay youtubers ya muy grandes que son los que están en el tramo más alto porque ganan mucho dinero que tienen que prácticamente pagar el 47% de lo que ganan a Hacienda y por eso se van a Andorra que es donde se paga menos no sé si un 10% o un 12% no me acuerdo y se van a ese país a pagar los impuestos ahí están ahí unos cuantos años ganarán el doble que estando en España y luego ya cuando se cansen ya volverán así que depende de lo que ganes tú mirar en qué tramo te toca estar por lo que ganes y ahí sabrás lo que te haría falta pagar de impuestos el siguiente es de Fosísimo joder Fosísimo saludos parcero en qué perfil de grabación usas la cámara 7S3 y cuál o cuáles recomiendas y qué tal las fotos son tan pequeñas como dicen gracias las fotos no son tan pequeñas como dicen bueno no sé no sé quién lo dice vale imagino que si alguien dice que las fotos son pequeñas será gente que hace fotografías para luego imprimirlas tamaño póster gigante yo he hecho fotos y se ven súper bien sinceramente lo que dije en un vídeo el objetivo hace muchísimo si tienes un objetivo bueno pues te saldrán unas fotos que te cagas a menos que quieras unas fotos pues de pared vale para imprimirlas y hacerlas súper grandes porque tiene 12 megapíxeles no tiene 33 como la Sony A7IV por ejemplo pero que va da igual o sea la Sony A7III creo que tenía 24 megapíxeles y ya era suficiente vale si te dedicabas a la fotografía yo por ejemplo en las miniaturas de YouTube muchas veces las fotos las hago con la cámara es para lo único que hago fotos normalmente pero alguna vez he probado hacer fotos y talas cosas y para mí son más que suficientes con un objetivo bueno salen unas fotazas que te cagas e incluso si las vas a imprimir pero no súper grandes también son brutales ya te digo lo importante realmente también es el objetivo perfil de color no utilizo ninguno lo tengo puesto sin perfil de color alguna vez estuve utilizando el PP2 pero finalmente los colores que más me gustan son los normales los que te da la cámara me ilumino como toca y tal y si luego por lo que sea en edición veo que no me han gustado los colores pues los modifico ahí un poco y ya está así que a mí me basta así siguiente comentario de Zulians todo lo quiero tu review del S24 Vulta bueno pues tranquilo que luego lo haces enseguida y te comes los bugs y cosas raras si esperas un poquito ya sacan alguna actualización lo pullen y cuando ya lo pruebas bien bien ya funciona mejor que incluso al principio Mexidraw cree que el siguiente Samsung S24 supere al iPhone más actual o tendrá los mismos resultados que el modelo anterior como lo voy a saber no tengo ni idea Manuel mejor móvil en sonido de Android y iPhone volumen y calidad gracias para esto tendría que haber probado todos los teléfonos y no lo he hecho pero por pura lógica los más caros son los que tienen mejor sonido normalmente te digo por los que he probado yo vamos a lo mejor habrá teléfonos Android que no son súper caros y suenan muy fuerte pero luego si lo comparas con el de un iPhone y dices hostia suena a lo mejor menos fuerte pero me gusta mucho más se nota como con más color más cálido el sonido ¿sabes? no solo es que suene súper súper fuerte casi distorsionando ¿sabes? así que normalmente te diría que el que sea más caro es el que te sonará mejor por lógica tiene que llevar los mejores componentes y sonar bien el siguiente comentario es de Javier ¿qué consejos le darías a un creador de contenido que apenas está iniciando en esta plataforma? pues depende hay 50.000 millones de consejos tío para eso hago los cursos los que he publicitado un montón de veces contactas conmigo agenciamos una videollamada estamos una hora ahí hablando y te aconsejo sobre todos los temas que quieras relacionados con YouTube creación de contenido y todo eso así que o me dices algo específicamente o concertamos una sesión Dragon2000 hola camionero ¿cómo estás? espero que bien y una cosa es buen móvil el Xiaomi 11T 5G 2024 saludos desde Reus España Provincia Tarragona a Palma Mallorca no lo probé creo el Xiaomi 11T así que te aconsejo que te mires reviews a ver si alguno dice que tenga algún bug extraño pero normalmente si te gusta la capa personalización y todo así a menos que tenga algún problema especial normalmente van bien relación calidad precio ¿sabes? ya luego depende de ti de si te gusta más una capa u otra si no te molesta a lo mejor algún pequeño bug que pueda tener pero bueno mira bastantes reviews infórmate ¿vale? el hecho de que sea el 11T y estemos en el año 2024 da igual o sea si el teléfono es nuevo si en el año que salió era bueno este año sigue siendo bueno ¿sabes? otra cosa es que esté usado porque si está usado pues ya tendrá la batería más cascada y todo estará un poco más degradado ¿sabes? pero si es nuevo a estrenar pues seguirá siendo igual de bueno aunque sea otro año todo depende del precio también si al mismo precio encuentras uno más moderno que puede haber igual o mejor pues obviamente te recomiendo el que sea más moderno ¿sabes? el siguiente es de Guarzi me gustaría pillarme un trípode grande para la ZV-E10 ¿cuál me recomiendas? me gustaría que fuera de Manfrotto o sea caro o Small Ring precio entre 100 y 200 pues grande yo no sé si tienen de estos precios estas marcas ¿sigues teniendo la Sony ZV-E1? no, no la vendí ya ahora tengo solo la Sony A7S III yo no tengo muchos trípodes no he probado muchísimos tampoco así que no te puedo decir porque no me sé todos los que tienen la marca Manfrotto y Small Ring ¿vale? lo suyo es meterse dentro de la página de cada marca y mirar dentro de ese precio cuál es el que te cuadra más a ti por calidad te va a venir bien cualquiera de los dos porque son marcas muy buenas ¿sabes? así que ya dependerá de lo que te quieras gastar ¿sabes? SayonaraFM2 ¿qué tal tío? ¿qué opinas de la nueva forma de monetización mediante la eliminación de cookies en muchas webs? si no quieres cookies te hacen pagar una suscripción cuando leíste mensaje no sabía qué coño era tío pero luego no sé dónde fue en el podcast de Mancuentro creo que comentó ese tema y ahora ya lo he unido ya sé lo que es ¿vale? ¿sabéis cuando entres en las páginas web y os dice siempre salta un mensaje ¿aceptan las cookies? aceptar sí para poder ver la página pues por lo que estoy viendo por lo que me informé en el podcast y ahora por lo que dice SayonaraFM en algunas páginas se están diciendo que si no quieres que te salgan las cookies o algo así tienes que pagar como una suscripción o algo así muy pequeña pero tienes que pagar entonces claro si no la pagas creo que no puedes ver la página ¿sabes? a mí no me ha pasado de momento de momento todas las páginas que me saltan le digo aceptar y me dejan ver esto sin suscribirme a nada es la que me ponga suscribirme a tal cosa con no entrar nunca más fuera esto es peor para ellos tío siguiente es de Galego4 hola Tolo creo que la competencia de las redes sociales se está cargando esta generación y las siguientes cada vez hay más y la gente pasa más tiempo con la pantalla y la tele casi no se usa lamentablemente estamos perdiendo nuestros orígenes pero entiendo que está todo controlado y no hay nada que hacer ¿qué opinas al respecto? hombre es que esto es lo de las pantallitas los móviles y todo eso a mí me recuerda a la gente que no sabe beber o no controla con las drogas y se pasa un montón me parece lo mismo yo puedo ver el móvil pero cuando quiero parar paro ahora hay gente que se engancha de tal manera que no para y está enganchadísimo así que depende de cada uno como una pequeña droga te diría yo esto hay que saber controlarse si los niños pequeños por ejemplo no lo hacen pues para eso están los padres las redes sociales son empresas lo que quieren es que las uses y tal nadie te está apuntando una pistola a la cabeza para que estés todo el día pegado a la pantalla si lo haces es porque quieres Osvaldo saludos desde México ¿cuál es tu rutina de ejercicio y qué reloj usas para medir tu actividad física? ahora llevo el Amazfit el T-Rex 2 no llevo ninguno especial joder tío siempre hace esto cuando haces así este es el Amazfit T-Rex 2 normalmente ahora lo que estoy haciendo es simplemente mirar los pasos o pongo cuentas atrás porque cuando voy al gimnasio pues me pongo una cuenta atrás de una hora para saber que llevo ya una hora en el gimnasio y poco más ¿sabes? no estoy ahora mismo controlándome con el reloj ni nada la rutina pues depende de la época ¿sabes? ahora por ejemplo que tengo tendiritis en el hombro pues lo que hago es esto yendo al gimnasio porque ahora me encuentro ya mejor pero llevo bastantes meses que no podía hacer una mierda con el brazo y lo que hago pues es todo mantenimiento de todo ejercicio de las piernas para no tener problemas en las rodillas obtener los cuadrices sobre todo más fuertes y luego básicamente todo el cuerpo en pesas menos la máquina esta que coges así y cierras ¿sabes? esta es para pecho con esta me hice la tendiritis o sea salvo todo lo que sea hacer así hacia abajo haciendo fuerza así todo lo demás es lo que hago en el gimnasio a mi no me gusta solo hacer una cosa intento hacer todo todo el cuerpo mantenimiento de todo el cuerpo cuando no voy al gimnasio pues normalmente corro por la calle Usher comenta hola tolo ¿qué tal el vivo V29 5G? lo he visto y me parece que está bien tema batería y cámaras ¿está bien bajo tu experiencia o hay algún otro mejor? y le puse mi review para que la viera no está mal ese smartphone también los vivo van guay así que si alguno está interesado pues puede ir a la review que la tenéis en mi canal y el último es de pilmitas me pone hola camionero veo que la gente tiene dudas con respecto a que si Motorola es americana o china he leído al respecto que aunque el capital es chino Lenovo Motorola sigue siendo americana e incluso las actualizaciones de software I más D etcétera lo envían desde América ¿qué opinas al respecto? gracias por tu canal pues que ya saben más que yo y eso también me mandan los teléfonos ¿sabes? yo no tengo ni idea o sea sé que Motorola la compró Lenovo pero del resto de cosas que comentas tú aquí sinceramente no lo sé y sinceramente es una cosa que a mí ni me va ni me viene me da exactamente igual no sé si es muy importante por algún motivo o algo pero a mí me da exactamente igual estas dudas que tienes tú no sé no sé si es por alguna cosa especial o algo pero a mí no me influye eso a mí mientras el teléfono me vaya bien y me funcione bien pues me da igual además me da igual quien sea el dueño en realidad o con quien trabajen para las actualizaciones y todo eso y ya está no tenemos más preguntas así que nada como siempre si os ha gustado el vídeo dejadme un like compartir el vídeo ver alguna de las recomendaciones que os pongo por aquí y nosotros nos veremos en próximos vídeos ¿vale? cuando haga el siguiente vídeo de siguiente pregunta 62 lo dejaré en el apartado comunidad ¿vale? así que procura estar suscrito porque si no no te fijarás no te saldrá en el feed de suscripciones si a YouTube le da la gana mostrártelo también ¿sabes? pues nada venga nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao 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 chao